Dame, Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil, y lo bastante valeroso para enfrentarse a sí mismo cuando sienta miedo. Un hijo que sea orgulloso e inflexible en la derrota, humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando deba erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti y conocerse a sí mismo, que es la piedra fundamental de todo conocimiento. Condúcelo no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos, y ahí déjalo, déjalo aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que se domine a sí mismo antes que pretenda dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero también a llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca se olvide del pasado. Y después de que le hayas dado todo eso, agrégale, te lo suplico, suficiente sentido del humor. De modo que pueda ser siempre serio, pero que no se tome a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar que no he vivido en barra. Gracias. 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 Gracias.